Hola, hola. Hola, soy Ilustrana y en este video te voy a mostrar cómo ponerle efectos de destellos de luz a una fotografía. Para hacer estos efectos te sugiero que utilices una fotografía con un fondo oscuro y si es posible con un destello de luz como este. Para empezar te voy a mostrar cómo crear un nuevo pincel con la forma que deseas. En herramienta, forma personalizada, dando clic aquí, aquí están las formas que vienen por default, pero puedes agregar más dando clic en el menú, todas, añadir. Eliges una y apretando las teclas SHIFT y ALT dibujamos la forma sobre la fotografía. En ventana, trazos, elegimos el círculo punteado para convertir ese trazado en una selección. En selección, modificar, desvanecer, elegimos un 40. Ok. En ventana, capas, creamos aquí una nueva capa y ocultamos la del fondo. Con la herramienta de cubeta, con color negro, pintamos el corazón. Manteniendo la selección, vamos a edición, definir valor de pincel y le ponemos un nombre. Eliminamos la capa y en selección, deseleccionar. Con la herramienta de cuenta gotas, damos clic en la parte más clara de la fotografía para copiar el color. En capas, creamos una nueva capa y con la herramienta pincel, buscamos al final el que acabamos de crear. Buscamos el tamaño que deseamos y en la nueva capa dibujamos algunas. En una nueva capa, con otro color y un tamaño más pequeño, dibujamos otras. En una nueva capa, con un nuevo color y un tamaño más pequeño, dibujamos otras. En una nueva capa, con un nuevo color, reducimos el tamaño y dibujamos otras. En cada capa, modificamos la opacidad. Ve agregando tantas capas, colores y tamaños como deseas. Modifica la opacidad hasta lograr un resultado final que te guste. Si nos gusta el resultado, vamos a archivo, guardar. Moffits Peatro Ve cuatro Venden Ve Cuatro Peatro Fe Peatro Gracias por ver el video.